Las zonas de sacrificio son lugares de Chile en que se han establecido industrias contaminantes, sacrificando, de ahí su nombre, el bienestar, la salud, incluso la vida de sus habitantes. Una de las más emblemáticas es la Bahía de Quintero, con más de 15 industrias que contaminan su entorno. Alejandro Sepúlveda habló con los vecinos y volvió a la Escuela Lagreda, que ha sufrido graves episodios de contaminación. Tengo muchas ganas de vomitar. Me dieron ganas de vomitar y mareos. Signología de haber inhalado aparentemente algún gas. Tenía nueve años sin tercero básico. ¿Qué recuerdas de ese día? Que había un denso, había como una neblina muy densa, pero no era neblina, era como un humo, muy como de color promiso, así, y ya se sentía un olor muy raro. Había síntomas, porque antes del olor empezamos a tener síntomas. Dolores de cabeza, náuseas. Todos mis compañeros ya intoxicaban, la gran mayoría estaban con síntomas bastante graves, unos terminaban en el cefón de ventana. Gladys y Benjamín, la maestra y su alumno, volvieron a pisar la Escuela de Lagreda, en Puchuncabí, luego de padecer, hace más de una década, uno de los tantos, de los cientos, episodios gravísimos de contaminación que sufren miles de chilenos en una de las más emblemáticas zonas de sacrificio del país. Después de ese episodio, ¿dónde los cambiaron? Bueno, después del episodio de contaminación aquí en el 2011, nos trasladaron a una escuela modular, hacía más o menos aproximadamente unos dos kilómetros más arriba de la carretera F30. Sacaron a los niños de su entorno y las empresas siguieron funcionando de la misma manera, contaminando tal cual, luego de un tiempo tomaron exámenes a todos los niños y a los profesores. No había ni un niño que no tuviese contaminación del tipo que hay acá en su sangre, y nosotros los profesores también. Solo a 160 kilómetros de Santiago, en la costa norte de la provincia de Valparaíso, se ubican las comunas de Quintero y Puchuncabí. Ambas divisiones territoriales están unidas por la Bahía de Quintero, seis kilómetros de costa que albergan más de una docena de industrias privadas y estatales. El cordón industrial más grande de Chile lo componen, entre otras, Central Termoeléctrica Enel, Terminal Marítimo Copec, Terminal Marítimo GNL Quintero, Empresa Nacional del Petróleo Enap, Planta Gasmar, Terminal Marítimo Oxyquim, Fundición y Refinería Ventanas de Codelco, Puerto Ventanas SA, Termoeléctricas AES Andes, EX AES Gener, Acopio de Carbón Catamutum, Acopio y Molienda de Cementos Melón, Terminal de Combustibles y Asfalto Paxa, EX CORDEX, Minera Monte Carlo, entre otras. ¿Han tenido episodios de contaminación en el colegio? Sí, han habido harto. ¿Cómo qué? ¿Qué ha pasado? Fuga de gas. ¿Qué consecuencias ha traído? Mayormente a los alumnos como desmayo, de dolores a la cabeza, así mayormente pasa en el colegio. Familias, niños, adultos, jóvenes en la playa de Ventanas, en el mismo día en que, coincidentemente con nuestra visita, ocurrió un nuevo y negligente episodio que encendió las alarmas de la comunidad. Miércoles 22 de diciembre y somos testigos presenciales de un nuevo episodio de contaminación en la Bahía de Quintero. Esta vez, derrame de petróleo, producto de una filtración en las tuberías de descarga, en el puerto de Ventanas. Otro derrame de petróleo, uno más, en una bahía cuyo fondo marino se encuentra casi inerte, debido a los constantes episodios de polución industrial. Contaminación acumulativa que ha envenenado el agua, el suelo y el aire durante más de seis décadas. Históricamente, esta fue una zona agrícola y pesquera. En 1954, llegó ENAP a la bahía. En 1961, se inauguró el Parque Industrial Ventanas. En 1964, arribaron la fundación de cobre y la primera termoeléctrica. Antes de cerrar la década del 60, los daños producto de la contaminación ya eran evidentes. Estos son algunos, una muestra ínfima de los hechos que han marcado los más de 60 años del cordón industrial Quintero Puchuncabí. Hay una gran cantidad de emisión de material particulado que tiene, en el material tiene metales. Los metales que tienen son arsénico, plomo, cobre y cadmio. Sin embargo, hay otros más también, muy peligrosos como por ejemplo mercurio. ¿Cuáles serían los efectos que tendría la salud de las personas? Los efectos están documentados también. Muchos de ellos son mutagénicos, es decir, hay problemas en la formación de un feto, de un bebé. Hay efectos cancerígenos, lo que también está documentado. Hay efectos neurológicos, hay efectos en crecimiento, hay efectos en aprendizaje. Entonces, a eso nos enfrentamos con los metales. ¿Qué estamos respirando en este momento, Hernán? En este momento estamos respirando altos niveles de arsénico, producto de las emisiones de la fundición de cobre. Ahí podemos ver que la fundición está allá, se ven algunos vapores que van surgiendo y también junto con esos vapores por su chimenea emiten metales pesados que lo respiran las personas, los animales y que va depositándose en el suelo. Junto con ellos también altos niveles de cobre. Contaminantes en el mar, el aire y el suelo de la bahía, pero que también alcanza sectores al interior, producto de los vientos que soplan del mar hacia los valles y de la infiltración de las napas subterráneas. Don Miguel, estamos a 5 kilómetros hacia el interior desde la bahía de Quintero y usted se abastece de aguas subterráneas tratadas en esta APR. ¿Nos puede contar cómo la tratan? Porque no es igual a todas las APR. No, aquí se pasa por un filtro. A ver, muéstrame el filtro. Pasa por un filtro, los filtros y pasa por acá y a clorador. Este es un clólogo. Claro, eso habitualmente en la APR esto se clora y es lo similar, aquí lo distinto es el famoso filtro que... Que tiene todos los metales pesados. Los metales pesados. En general el agua subterránea de esta zona, esta salina, tiene metales, pero al tener el filtro y al clorarlo, ¿cierto? Ya debería salir mejor, ¿cierto? De esta llave. Vamos a sacar agua. Esta era una muestra que ya es la que se abastece a la comunidad, en 70 y tantas casas, ¿cierto? Bueno, nosotros el 2014 y el año también pasado evaluamos el agua subterránea y muchas comunidades están consumiendo agua subterránea sin tratamiento. Y encontramos metales, además esta salina, eso quiere decir que tiene cálculo renal, hipertensión, cáncer. Pero dentro de los metales encontramos arsénico, que es uno de los primeros metales, ¿cierto? Cancerígeno humano. En el campo, en la playa, en el mar, en el suelo, en el aire, en el agua, en la ciudad, las consecuencias de la industrialización no discriminan en esta zona del país. ¿Cómo es vivir en una zona de sacrificio? Por ejemplo, en Quintero. ¿Qué diferencias hay con el habitar en otras ciudades? Se lo vamos a consultar. ¡Aló! Oye, mira, algo que me llama la atención. ¿Ustedes tienen una huerta o tenían una huerta? Sí, fue un intento de huerta. Y la idea era alimentarnos con lo que plantábamos, pero nos dijeron que lo mejor era no hacerlo, por los contaminantes tanto del aire como del agua, que no era bueno consumirlos. Así que ahí quedó el proyecto un poco abandonado y ahora solamente tengo flores. El agua, por ejemplo, nosotros no consumimos agua de la llave, consumimos solamente agua de bidón. En los alrededores del cordón industrial Quintero Puchuncabí viven cerca de 50.000 personas cuya salud y bienestar están marcados por los contaminantes que invaden el agua, los suelos, el aire, la vida. En estas zonas de sacrificio, todo en pos del llamado. Progreso. Náuseas, mareos, picazón de ojo y desorientación, entre otros síntomas, los obligaron a acudir de urgencia al consultorio de ventanas. Nueva intoxicación supuestamente derivada de la emanación de gases tóxicos. El colegio la agreda siempre. Es el que vive los corazones. ¿Cuál era la sala, profe? Esta sala. Esta era la primera. Está totalmente destruida, destruida. Totalmente, hasta el techo. Qué increíble. Esta sala era bonita, estaba limpia, la teníamos ordenada. Y me imagino que ahora está sin cielo porque había kilos y kilos de carbón en el entretecho. Entonces había viento y quedaban todos llenos de carbón. Las mesas llenas de carbón, el piso lleno de carbón. El hollín, el polvillo del carbón está en todas partes, está en la superficie, está en las plantas. Miren, miren esta linda planta y pese a todo da flor. Mira, mira. Y pese a todo, igual que las personas de la bahía de Quintero, florecen todos los días. A mí me da mucha impotencia, mucha rabia que no se ha ganado, pongamos, se cerró ventanas uno la termoeléctrica hace poco y después se estaba pensando en reabrirla por emergencia. Eso no se puede pensar. Tenemos que pensar en una transición justa, tenemos que ser responsables con los trabajadores, pero también tenemos que pensar en los ecosistemas y en las comunidades que viven alrededor del parque industrial, porque no se puede seguir de esta misma forma, no podemos seguir desarrollándonos de esta misma forma. Intoxicaciones como la de 2011 o las que se han sucedido luego, como la de 2018, en que una nube tóxica invadió la bahía, han hecho que muchas organizaciones ciudadanas y personas levanten la voz, aunque eso les cueste caro. Empezaron a hacerme llamadas telefónicas, hostigándome con grosería, con insultos misógenos, para que me dejara de molestar en el fondo con el tema medioambiental, me hicieron una amenaza de muerte y una de violación y estuvieron constantemente hostigándome durante dos semanas aproximadamente. ¿Eso tú lo asocias al trabajo que estás haciendo con las comunidades a las denuncias de contaminación? Exactamente. Nitrobenzeno, metilcloroformo, arsénico, tolueno, metales pesados, dióxido de azufre, carbón, petróleo, en fin, los contaminantes más peligrosos para la salud de las personas y de su entorno, se concentran en un solo lugar que, en post del progreso de la nación, condena a sus habitantes. Son las zonas de sacrificio, inhumanas, pero legales, como tantas otras cosas en Chile. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Versa nuestra Constitución en su artículo 1, que aquí no aplica. ¿Hasta cuándo lo seguirá tolerando el Estado de Chile? ¿Las autoridades se mudarían para vivir en Quintero y Puchuncabí con sus familias? Dudas ante la única certeza que existe. Cada día que pasa, se acumula más contaminación en estos lugares, enfermando a su gente y a su entorno, en las llamadas zonas de sacrificio.